Pedro Ferriz Íjar y Pedro Ferriz Econ. Central FM. Equilibrio. Aquí con mi hijo Pedro Ferriz Íjar, a quien saludo como siempre con mucho cariño esta mañana. Igualmente, pues ayer nunca había visto yo una solidaridad tan grande a favor del COVID. Porque todo el mundo decía, pobre COVID, se hizo tendencia. Sí. Se hizo tendencia y ¿por qué? Porque Fernández Noroña salió positivo. Miren, no se le desea mal a nadie, pero Gerardo Fernández Noroña reiteradamente ha manifestado su repudio al uso de la mascarilla. A todo, a todo. A la libertad de adquirir el COVID. Vamos a ver cómo lo decía el diputado. Primero me molestó lo de la medida esta del cubrebocas. Le decía, no, no, el policía me mandaba, ya enfrente compre. No, que chingas, voy a comprar, yo no voy a usar nada. Y luego llegaron a México, nosotros se lo obsequiamos. No, no, le dije, yo no quiero usarlo. Respeten mi derecho a contagiarme, cabrones. Respeten mi derecho a tener esa pinche enfermedad. Yo quiero, ten chingando, o sea, quiero correr el riesgo, no quiero enfermarme, pero yo quiero seguir produciendo y si me enfermo es mi responsabilidad. Yo lo decidí. Pues ahí está. Ahí está. Respeten mi derecho a contagiarme. Yo quiero adquirir la enfermedad. ¿Pues qué cree? Felicidades. Ya la tiene Fernández Noroña. Nuevamente no se le decía a nadie que se enferme, pero pues el señor lo estaba pidiendo a gritos. Pero sí hay que recordar que este hombre, una de sus intervenciones más polémicas, una de tantas que tiene Fernández Noroña, es esta que tuvo en el INE. ¿Te acuerdas que fue al INE, al pleno del INE? Y le pidieron que se pusiera el cubrebocas. Se negó. Se negó. Y Lorenzo Córdoba lo que hizo fue decir, bueno, si usted no se lo quiere poner, suspendió la sesión del pleno del INE para irse a su oficina y seguir con la sesión desde un sub. Y justamente por acciones de este hombre que se suena irresponsable, que ya sabemos cómo es la actitud de Fernández Noroña y ahora ya sale positivo de COVID. Y bueno, las olas de gente que se solidarizó con el COVID, en lugar de que con Fernández Noroña, siendo pobre COVID que le dio chance y es la forma de acabar con la enfermedad. Eso como primera nota que se me hizo bastante. Potencial candidato a la presidencia de la República. Potencial candidato a la presidencia de la República y bastante polémico, como siempre lo ha sido este hombre. Por otro lado, hablando de todo lo que está sucediendo en Cuba, que es uno de los temas que ahorita está mucho en boga en las redes sociales y en lo que he visto en las noticias, es una embarcación. El Morelos 2, que es una embarcación petrolera, que por cierto compró Felipe Calderón Hinojosa, que se va a Cuba, se va a Cuba sin decirle a nadie. Ahora sí que salió de noche para llegar de madrugada con 40 mil litros de gasolina. Entonces ya mandamos medicamentos, alimentos y ahora sale este buque de petróleos mexicanos. Con energéticos. Con energéticos. No es la primera vez. Con petróleo. No es la primera vez, pero que se sepa que este buque que mandamos los mexicanos va de agrapa porque no es pagado. Esto es un buque que Andrés Manuel López Obrador le da al gobierno de Cuba, al gobierno del presidente Díaz-Canel, en solidaridad con el movimiento, después de que vimos, antes de hacer esta petición de desaparecer al OEA, hablar de Cuba como un estado que ha resistido los embates del imperialismo. El embargo, etcétera. Sin embargo, y también la nota de que Andrés Manuel López Obrador le pide a Joe Biden nuevamente que acabe y que finalice con el embargo que tiene. Mira, ya venía un camino, a mí se me hizo bastante interesante cuando Barack Obama trató de estrechar los lazos entre Cuba y los Estados Unidos y empezó a ver un, digamos, menor distanciamiento. Y más que de Cuba con los cubanos, porque lo que abrió Barack Obama fue la posibilidad de que hubiera un poco de turismo y el asunto de las remesas, que es importantísimo. O sea, Cuba si tuviera la posibilidad de recibir estas remesas, se tiene un promedio de todos los cubanos, que acaba de salir hace poco un reporte que en aproximadamente cada casa cubana recibe entre dos y tres dólares de remesas. Entonces esto multiplícalo y es una enorme cantidad de remesas para los cubanos, que para ellos dos dólares significa la diferencia. Hay una diferencia para un ingreso de un cubano que recibe dos dólares. Sí. Entonces es importante. Qué triste, ¿no? Es, hombre, es tristísimo, pero es una de las medidas que más le ha pegado a la isla. Por un lado, hay países como México que llaman a retirar el embargo. Y por otro lado está la resistencia de los cubanos en los Estados Unidos, que le pide a Joe Biden totalmente lo contrario. Dicen fortalezca el embargo porque es momento de apretar. Los cubanos sabemos que le va a doler, pero si es así como sale la espinilla, pues hay que volver a apretar al gobierno. Por eso hablaba. Y es lo que dice la resistencia. Por eso hablaba López Obrador el pasado fin de semana de la nueva Numancia, ¿no?, de este lugar allá en Celtíbero, que feneció por hambre ante el acoso de los romanos en el año 139 a.C. Y esta nueva Numancia, yo creo que el llamado que hace López Obrador para que el embargo se aligere por parte del gobierno de Estados Unidos da lugar, a mí se me hace que está bien. Y lo que tendría que haber también sería, aparejado con esto, la posibilidad que en el gobierno de Cuba hubiera un camino hacia la democracia que convocara a elecciones generales. Pero con el gobierno actual eso nunca va a pasar, porque no ha pasado en los últimos 60 años. Sí, pero estamos antes. ¿A poco ves a Díaz-Canel diciendo, bueno, órale, perdónenme, inclusive a Raúl Castro, que todavía tiene cierto poder dentro del partido, bastante poder dentro del partido, llamando elecciones? Pues si hubiera, si siguiera la actitud de la sociedad cubana para levantarse como se levantó el pasado 11 de julio, yo pienso que no le quedaría más alternativa al gobierno actual que ceder ante la presión de una sociedad que ya no aguanta más. Ya no aguanta más, pero que es apoyada por gobiernos extranjeros, porque esta sociedad que se está levantando está recibiendo el apoyo de muchos países que buscarán un camino democrático. Pero de que el partido llegue y diga, bueno, porque ustedes están sufriendo, voy a ceder el poder. No, no, eso no es complicado. Y todavía no más, por último, antes de tenerlos que ir, el día de hoy en la conferencia mañanera, otra vez, el título de la conferencia se me hace francamente lamentable. Vamos a garantizar el abasto de medicamentos. Estuvo el secretario de Salud, que pocos lo conocen, pero es el señor Alcocer, hablando de la compra de medicamentos, de medicamentos oncológicos, que ha sido uno de los grandes problemas, que nuevamente ya los tenemos, pero están en las bodegas del Instituto Mexicano del Seguro Social y no han llegado a las farmacias. ¿Por qué? Porque las farmacias que se tienen, estas farmacias para todos, están inoperantes. Entonces pasa lo mismo que con los cajeros, ¿no? Tenemos dos cajeros, ya los compramos, pero no tenemos dos bancos. Entonces los medicamentos, supuestamente, están en una bodega y no se han podido distribuir porque las farmacias para todos todavía no están disponibles. Mientras tanto, ¿qué está pasando? Pues los niños siguen sin medicamentos oncológicos. Llegan más vacunas para el COVID en una estrategia de vacunación que sigue implementando el gobierno de la República con alrededor de 900 mil vacunados diarios, en donde se habla el día de hoy que llegan otra vez una buena cantidad de vacunas. Aproximadamente tenemos, aquí déjame, te lo digo exactamente porque aquí lo anoté, para que nos demos una idea sobre el último reporte que se tiene de vacunas. Tenemos, eran 61 mil vacunas aplicadas, 85 mil vacunas que han llegado a nuestro país, 19, digo, 61 millones de vacunas aplicadas, 85 millones de vacunas que han llegado al país, 19 millones de vacunas que no sabemos dónde están. ¿Quién sabe? Pues sí, una de esas, además, en la cadena de frío, pues igual se echan a perder, no lo sé. Estas vacunas están desaparecidas, son las 19 millones de vacunas que no las han contabilizado, sí dan los números, pero dan los números sabiendo que hay 19 millones de vacunas que están perdidas. En el limbo. Gracias, mi querido hijo. Gracias a ustedes. Gracias, como siempre. Central FM. Equilibrio.